bueno queremos recomendar la página de mi amigo josh alonso de verdad si quieren conocer esos rinconcitos de guatemala que no muchas personas conocen pues ya saben el perfil de mi amigo por ahí gracias ya le dijimos que lleven a diana para que diana también conozcan de hecho de hecho aprovechando este vídeo les quiero enseñar una palabra bueno les quiero enseñar a decir buenas noches se dice adiós que les vaya bien les recomiendo que